El programa Child Health Plan Plus sabe que lo más importante para usted es tener a sus hijos sanos y protegidos durante todo el año. ¡Mami! ¿Dónde está mi traje de baño? ¡Mami! ¿Sabes dónde están mis gafas y mis aletas? ¡Mami! Se necesita algo más que un filtro solar y gafas para que sus niños estén sanos este verano, porque también puede haber golpes, moretones y picaduras de insectos. ¡Mami! Child Health Plan Plus le ayuda a mantener a sus hijos sanos todo el año, ya que Child Health Plan Plus es el programa de seguro médico y dental a bajo costo para las familias trabajadoras de Colorado, que cubre atención médica, como exámenes generales y vacunas, visitas al consultorio, urgencias, hospitalización y atención dental. Además, medicamentos y cuidados prenatales para mujeres embarazadas. ¡Mami! Para más informes o una aplicación, visite chpplus.org o llame al 1-800-359-1991. 1-800-359-1991.